Hacia las 8 y 45 minutos de la mañana aterrizó en el aeropuerto Gerardo Tobar López, la avioneta que transportaba el féretro en donde se encontraba el caballo Junior Jane, con él sus más íntimos seres incondicionables, su esposa y sus dos hijos de 8 y 12 años de edad, junto a ellos también el abogado de la familia, Ray Charrupi. Y desde la ciudad de Bogotá, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, también se refirió al recibimiento y las muestras de condolencias para la familia de Junior Jane. Expreso mis condolencias para la familia, amigos y seguidores de Junior Jane. Sentimos con gran tristeza su muerte. La violencia no puede seguir apagando las voces de nuestros artistas. Junior fue un gran ser humano, un gran artista, que llevó el talento del pacífico a través de la música urbana por el mundo. Su legado debe inspirar a miles de jóvenes de nuestra región y país a seguir realizando arte y cultura. Ya en el sitio, la secretaria de Cultura de Buenaventura se refirió a la muerte y la ausencia a Caray Junior Jane, al tiempo que explicó las actividades que se hacen a esta hora, en medio de su velatorio en el coliseo cubierto Roberto Lozano Batalla. Vemos que él era un embajador, un embajador donde en todos los espacios que él estaba quería resaltar su buena aventura. El mensaje era muy potente que yo sé que se le ha quedado a muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y que esa pérdida pues deja truncado como ese deseo de seguir resaltando, de seguir exigiendo prácticamente esos derechos que nosotros como personas negras nos merecemos. Con camisetas blancas, pañuelos y globos blancos, pitos, bubucelas, automóviles con sonidos que retumbaban el puro soye, bam bam bilan, turín turán, somos diferentes, puro vacilón, bomberos, entre otros clásicos de Junior Jane, personas en bicicletas y motocicletas, pitando sin parar, haciendo recordar aquellas caravanas que, como él comandó, muchos bonaverenses recibieron a grandes artistas internacionales para su concierto. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? ¿Quién son renaculados? Eran universitarios los desamaniegos, acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale, la indiferencia social mata líderes sociales. ¿Quién los mató? Pido justicia. ¿Quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató?